el código número uno que la policía no acepta que se rompa es cuando un delincuente deja de pasarle lo suyo a la policía aquí premiamos tu audiencia gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones hoy en día gracias a youtube y facebook todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama y si tú ya estás totalmente decidido a dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial déjame decirte que resorte media tiene las luces y todos los equipos audiovisuales entre cámaras equipos de audio para hacer que tu esfuerzo quede plasmado al más alto nivel llámanos o escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad prepárense porque tenemos un plato fuerte en este capítulo del otro canal de aneo disantos lo que tengo aquí es el decálogo oigan bien el decálogo de los códigos que no se deben romper para que una banda de antisociales cuente con la anuencia de la policía nacional el cuerpo del orden que supuestamente debe combatirlos debemos dar crédito a josé la luz que puso el dedo en la llaga en un comentario que hizo no tenemos inconvenientes con dar crédito a ningún colega josé la luz dijo que es imposible que en república dominicana una banda opere sin la protección de la policía nacional y eso es una gran verdad que la conoce el ministro de interior y policía la conoce el general ten y la conoce incluso hasta guzmán fermín que fue director jefe de la policía y hay quien entrevistamos hace hace unas cuantas semanas eso que dijo josé la luz es la gran realidad y sin embargo cuando él dice eso surge una pregunta entonces cómo es posible que se dé que la policía nacional aniquile a sus socios de negocio porque cuando usted va a romper con un socio usted lo que hace que simplemente bueno se rompe la taza y cada cual para su casa usted no compromete la vida de esa persona y sin embargo eso es lo que hace la policía y usted está a punto de saber en primicia y en exclusiva cuáles son las situaciones y los contextos en los cuales la policía decide mandar al más allá a esos antisociales es posible que usted conozca uno o dos de esos códigos pero no todos y eso es lo que tenemos justo en este capítulo del otro canal de aneudis santos el código número uno que la policía no acepta que se rompa es cuando un delincuente deja de pasarle lo suyo a la policía pero esa misma policía ve que desde el barrio x o unas cuantas esquinas más allá de donde usualmente estaba operando esa banda siguen llegando las quejas entonces la policía lo que dice bueno pero este buen pendejo él dejó de traerme lo mío pero él sigue en lo suyo no esto hay que resolverlo fácil y es ahí entonces cuando la policía decide darle para abajo a esa banda o a ese par de antisociales no porque representen una amenaza para la población de ese barrio y ojo obviamente no estamos justificando de ninguna manera que la policía haga eso porque si son antisociales lo que hay que hacer es arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia pero como eso tumba el negocio lo que opera aquí es que tú me traigas lo mío y yo permito que tú sigas en lo tuyo pero cuando yo veo que tú dejas de traerme entre comillas lo mío y sigues asaltando atracando a ti hay que darte para abajo porque hay que poner un ejemplo contigo para que los otros no quieran pasarse luego de tigre conmigo esa es la primera situación en la cual un grupo de policías en un destacamento x decide darle para abajo a unos antisociales cuando estos dejan de pasarle lo suyo y siguen atracando pero en otro lugar otra situación en la cual la policía tiene que darle para abajo a un grupo de delincuentes es cuando estos en medio de un asalto de manera digamos imprevista las cosas se salen de control y la persona asaltada termina perdiendo la vida el hecho conmociona estremece el barrio entonces la policía temiendo quedar en evidencia una vez la gente sabe quién fue que hizo eso entonces no le queda más remedio que darle para abajo por un asunto de respeto público por un asunto de que se vea que la policía está haciendo lo suyo y por un asunto de que se vea que la policía no tenía que ver nada con ese antisocial es por eso que los delincuentes que manejan esos códigos siempre tratan y siempre son los primeros en tratar de proteger la vida de esa persona pero hay ocasiones en las cuales la persona que es asaltada no coopera como dicen ellos no esa persona se exacerba se da una una fricción entre ambas partes y termina entonces esa persona perdiendo su vida ahí también la policía tiene que actuar porque no puede permitir que se vea la conexión entre ella o el destacamento en cuestión y ese delincuente delincuente otro contexto en el cual la policía se ve obligada y aquí tengo que hacer una aclaración digo la policía pero no me refiero a la policía como institución me refiero a policías y a destacamentos que se dedican a eso otro contexto en el cual tienen que salir a darle para abajo a sus socios de negocios es cuando la banda se calienta y comienza a coger prensa el asunto ya incomoda al director de la policía ya el asunto trepó llegó al ministro de interior y para colmo llegó a oídos del presidente de la república ahí no hay más nada que hacer esa banda acaba de sellar su pacto al más allá porque hay lo que queda simplemente es salir a buscarla y hacer un trabajo de relaciones públicas letal y mortal hay que pan 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 ya usted sabe ya usted sabe qué significa eso ese es otro contexto en el cual la policía luego de que la banda rompa el código de no manejarse bajo perfil pues entonces tiene que despacharlos quiero que nos acompañes también en este el otro canal de aneudisantos así que te voy a pedir que te suscribas para aumentar la base de suscriptores del otro canal de aneudisantos también te voy a pedir que si tú quieres que todo esto perdure nos acompañes también en patrón dejo el link ahora mismo en la en este dedo en este no sé dónde va a salir la etiqueta de youtube pero cuando la veas en este o en este puedes darle clic y va a centrar vas a caer directamente en nuestro patrón allí podrás aportar con lo que gustes y cuando gustes para nosotros tener recursos para seguir expandiéndonos comprar más equipos contratar más gente y los proyectos que tenemos estamos juntando como alcancía como quien dice pero vienen más proyectos estamos vamos estamos armando un counter ahora porque venimos con cosas nuevas me va a acompañar un equipo señores un equipo y ustedes van a ver lo que va a surgir yo le doy gracias a toda la gente que nos ha apoyado en este tiempo porque caramba será posible uno de nuestros digamos grandes anhelos que es compartir ideas hacer debates no estar yo solo esperen un poquito y se darán cuenta de que estoy hablando energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución para toda la vida ser solar escribe o llama al número que ves en pantalla farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en puerto plata farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos otro contexto señores es el clásico es cuando la banda pone en zozobra al barrio y aquí se da un factor psicológico porque en la medida que la banda va teniendo éxito económico llega un punto en el cual por irrascible o ilógico que parezca la banda comienza a sentir ya como que no tiene que cooperar no tiene que darle lo suyo al policía o se da una interacción en donde ese elemento de la banda trata de como se dice en las calles manillar al policía todo eso trae descontento entre los socios entonces cuando luego de ese descontento la banda comienza a calentarse en el barrio esa es la situación que el policía aprovecha para darle para abajo a los elementos que ya no lo están respetando a los elementos que cuando le dan lo suyo se lo dan con desdén y presumiendo a los elementos que de repente dejan de darle lo suyo una banda que se sale de control tiene una base psicológica y esa base psicológica opera o emana del poder económico que comienza a tener esa banda ese poder económico hace que la misma vea o que los componentes de la misma vean a los policías ya no de igual a igual sino que lo vean de arriba hacia abajo de manera vertical eso trae problemas pero cuando el policía ve que la banda se comienza a calentar en el sector entonces aprovecha y los despacha porque ya no se trata solamente de los individuos que se fueron de control en el barrio sino de los individuos que ya no están bajo el control de esos policías ha llegado ahora el momento de decir o revelar cuál es la situación más trágica e inhumana en la cual la policía o unos cuantos representantes del cuerpo del orden deciden mandar al más allá a un antisocial o delincuente este es el código roto más lamentable y más sensible señores cuando un delincuente ya sea porque se convirtió evangélico ya sea porque finalmente le habló a alguien y esa persona cayó digamos o decidió arrepentirse y esa persona va ingenuamente y aquí estoy hablando con conocimiento de causa porque sé de varios casos ese individuo va y le dice al policía o a los policías que él se va a quitar que él decidió dejar de atracar que él decidió dejar de robar el policía en vez de ver o de contentarse porque está viendo una persona regenerada humana y socialmente lo que hace es que se enoja lo que hace es que se quilla y el policía entre enojo y temor de que ese individuo lo delate toma la letal decisión de darle para abajo entiéndase que salirse de la vida delictiva si usted tiene una asociación con unos cuantos policías salirse de esa vida es una sentencia una marca para desintegrarlo físicamente y mandarlo al más allá de todos los códigos rotos de cara a la policía para mí ese es el más lacerante el más indignante en términos humanos cuando una persona decide dejar de hacer lo malo y lo que recibe por parte de unos cuantos representantes de ese cuerpo del orden es que lo despachen al más allá eso pasa pasa en república dominicana esta pudiera parecer obvia cuando un delincuente le da para bajo un policía lo que no es obvio es que en muchos casos eso se da después de una discusión y esa discusión viene porque al policía las cuentas no le están dando se da la discusión y en muchos casos se faltan al respeto se salen las cosas del control y el delincuente termina desintegrando físicamente a ese policía entonces lo que viene después de eso es la revancha de la policía que decide darle para abajo a ese antisocial y por último el último código que nunca se debe romper de cara a un destacamento a unos cuantos policías que son socios de los menores por ejemplo los menores en la ciénaga bueno cuando le están haciendo un cubo a la clara a los policías y peor aún si ese cubo se hace público entre los colegas antisociales pues ahí la policía se ve obligada por un asunto de implantar el respeto pero oigan que irónico implantar el respeto no o más bien darse a respetar no de cara a la sociedad buena no darse a respetar de cara a los delincuentes entonces como le hicieron un cubo y ese cubo fue público hay que despacharlos para que a otro o a otros no se les ocurra hacer lo mismo señores antes ustedes han quedado reveladas todas las acciones que hacen que se rompa el código del buen entendimiento de policías y delincuentes porque es una realidad lo que dijo josé la luz no existe forma de que una banda opere se mantengan el tiempo y sea exitosa sin que al mismo tiempo no se entienda con los representantes del cuerpo del orden del lugar la franja la región donde ellos operan ante todos ustedes hemos expuesto los códigos que los delincuentes no deberían romper de cara a la policía nacional so pena esto comprometa sus vidas si has llegado hasta la parte final de este vídeo sin dudas eres un fiel seguidor de impolíticamente correcto el otro canal de aneudis santos y todos nuestros proyectos de hecho tenemos más en carpeta que estamos desarrollando pero todo eso avanzaría si encontramos gente como tú que nos apoye a través de patreón dejo el link ahora mismo en este en este dedo para que puedas entrar directamente a www.patreón.com backslash impolíticamente y hagas tu aporte con lo que quieras y cuando puedas esto nos servirá para avanzar en los nuevos proyectos para adquirir más equipos y para contratar personal en modalidad freelancer que nos colabore con la producción gracias de antemano por el tiempo que inviertes por tu atención en todo lo que colocamos a través de las plataformas digitales como youtube y facebook muchas gracias